Miércoles 13 de junio de 2012, directamente aquí y ahora, abrimos nuestra aula audiovisual. Mientras la gente está disfrutando del riojano joven y fresco por la zona de Siete Infantes de Lara, nosotros nos hemos venido para aquí, hemos tenido aún la oportunidad de tomar un vinito, que desde las siete de la tarde han estado por esta zona, fantástico, como siempre, como cada año, tenemos tiempo también la semana que viene, ahora ya estarán recogiendo prácticamente, que aquí tampoco están hasta las notas de la noche. Pero vamos a nuestra aula, Luis Alberto Cabezón, muy buenas. Buenas noches. Bueno, buenas noches, que es el momento de hablar de cine, que es a lo que vamos, que es lo que nos toca, y que nos quedan solamente dos días. Nos quedan dos días y tenemos que aprovecharlo al máximo, entonces, bueno. Yo sé que tenías ganas de lo de hoy, o ganas, o por lo menos llevabas muchísimo tiempo detrás de esta historia. Cuéntame. Sí, bueno, en concreto vamos a hablar hoy de otra película, otra producción rodada en La Rioja. Sabemos que, bueno, desde los años 50 con Calle Mayor, que ya hablamos en su momento, en los años 70 con El Sur, pues ahora a finales de los años 80, hace 25 años, en el año 87 se está rodando en La Rioja otra película, otro largometraje, ¿no? En este caso se titula Oro Fino, Fine Gold, y tenía ganas, claro, porque es un largometraje que parece que está maldito, ¿no? Es muy difícil de ver, es bastante inaccesible. ¿Esta es la portada? Sí, pero me parece una aventura sumamente interesante, ¿no? Aparte de arriesgada. Bueno, pues como os decía, es una película que está rodada en inglés, está rodada por, dirigida por José Antonio de la Loma, y producida por un conocido bodeguero de nuestra región, ¿no? Marcos Aguizabal. Ajá. Entonces, bueno, tenía un interés especial porque cumplía una serie de condiciones que le hacen, bueno, que tenga que estar aquí, en nuestra aula visual. Sí, claro, dices esa parte, ¿no?, que es difícil de conseguir o medio que esta maldita has llegado a decir, ¿no? Sí. Realmente hay aquí una parte, una historia que se habla del vino, ¿no?, que al fin y al cabo es un poco lo que va a la historia, ¿no? Sí, se habla del vino. ¿Por qué surgió esta historia? Sí, vamos a ver, básicamente es una estrategia comercial por parte de la producción, en este caso, como digo, Marcos Aguizabal, podemos ver en cualquiera son unas imágenes de fondo, y una estrategia, digamos, comercial, a través de este vehículo cultural, que es un largometraje, para introducir lo que son los vinos, o sea, los caldos del productor bodeguero, en el mercado estadounidense, ¿no?, en Estados Unidos. O sea, que estuviera rodada en inglés también. Grabada aquí, pero realmente iba hacia el mercado estadounidense. Eso es, con vistas al mercado americano. Para ello hizo un esfuerzo muy importante a nivel económico, porque invirtió 3 millones de dólares de la época, estamos hablando de 87, estamos hablando de unos 400 millones de pesetas, que era un dinero muy importante, ¿no?, muy importante. Y así, contrato, aparte de un equipo técnico estupendo, pues hay muchísimos, muchísimos actores conocidos, ¿no? Uno de ellos, Stuart Granger, que es un actor inglés muy conocido en Hollywood, y ahora, en un ratito, cuando veamos imágenes, pues veréis de quién nos hablo, ¿no? Es el famoso, bueno, Escaramuch, en las minas del rey Salomón, era el protagonista también, el prisionero de Zenda. Ahí, por ejemplo, lo tenemos en Escaramuch, ahí lo vemos. Ya cuando lo vea la gente, sobre todo la gente más que está acostumbrada al cine, al cine más de Hollywood, ¿no? Sí, sí. Pues sabrá perfectamente quién es este actor, ¿no? Pues vino a Logroño a rodar durante 3 semanas. Él decía a uno de nuestros compañeros, a Marcelino Izquierdo, en el año 87, en La Rioja, que cobró 100 cajas de paternina, que vino por eso. ¿Ah, sí? Sí, eso decía, pero realmente él cobró 20 millones de pesetas en malas dietas, ¿no? Pero esto se afirmaba, está en las entrevistas en el periódico, se puede consultar, ¿no? Y aparte de este actor, bueno, pues hubo otra serie de actores, que eran casi todos televisivos, pero conocidos a nivel mundial, ¿eh? Por ejemplo, Ray Wallstone, que era un señor que trabajaba en... se ha escrito un crimen. Por ejemplo, Ted Watts, de la serie Enredo, y estamos viendo a Ray Wallstone, por ejemplo. Jane Butler, que es esta que tenemos ahí, en estos momentos era una actriz en boga por la serie V, que la conoceremos, la de los lagartos, aquella famosa. ¿Esta es Diana? Sí, eso es. Este es Ted Watts, por ejemplo. Luego, Andrew Stevens, de la serie Dallas, June Buckner, de Dinastía. O sea, de Tia Carrere, que es esta chica, por ejemplo, del equipo A. O sea, un montón de actores de televisión, ¿no? ¿Y esta, Kiré? ¿O la has puesto a Lichoya, si nos animamos un poco o aunque no? No, no, es ella, porque claro, y luego comentaremos, porque aquí es una típica saga familiar y que hay dramas amorosos y todo mezclado, ¿no? Luego también había actores españoles, con Chacuetos, por ejemplo, Tony Sber, Simón Andreu, etcétera, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos partes de estas imágenes, son todas estas imágenes de la propia película, pero hablamos, si te parece, un poquito del propio director, ¿no? Bueno, el director, muy brevemente, José Antonio de la Loma. En esos momentos, él estaba viviendo en Estados Unidos, en Los Ángeles, con lo cual ya tenía una cierta experiencia en aquel cine, en el cine americano. Mira, podéis ver Flamio Española, las bodegas, eso es, una de las bodegas de Marcos Aguizabal y una escena de la película, vamos. Sí, sí, sí. Y bueno, como José Antonio os decía, es a quien contratan. Era un poco el adalí del cine denominado Kinky, vamos a decirlo así, ¿no? Del Vaquilla, el Torete, Perros Callejeros, todo ese tipo de películas, ¿no? Entonces, bueno, a él le encomendaron de alguna manera que destacara un poco los vinos de Rioja, pero los vinos también de Jerez, no solo de Rioja, sino de Jerez, que eran también de bodegas de Marcos Aguizabal, ¿no? Sí, sí. Y que no pareciera una película, que no pareciera una película europea, española, sino que se le diera un ritmo muy americano, ¿no? Que es un poco lo que tiene. Qué curioso la verdad de esta historia. Bueno, pues el director, como decíamos, José Antonio de La Loma. Contamos un poquito la historia, entonces, de la película y brevemente de qué va. Al citaros tantos actores así de televisión, pues parece que la película tiene ecos de teleserie norteamericana. Es decir, que en esa época... De Falcon Cress, Dallas, etc. Es que casualmente en esa época Falcon Cress es muy conocida en todo el mundo, ¿no? Con lo cual, pues la gente que ha estudiado esta película, pues ha relacionado, ¿no? Constantemente, y está rodada en inglés y actores de televisión, etc. Pero sí que tiene ingredientes típicos de una saga familiar, de cualquier saga familiar, con dramas amorosos, líos por ahí, herencia entre hijos, problemas... Como gran reserva ahora. Pues bueno, sí, parece que cuestan siempre las mismas historias, ¿no? Y aquí es la historia de dos veteranos bodegueros que se respetan, que se admiran mutuamente, aunque ruegan para que, digamos, el otro pierda la cosecha, ¿no? Entonces, es la rivalidad de dos familias bodegueras. Una está en el norte, en La Rioja, y otra está en el sur, en Jerez, ¿no? Y un sueño imposible, intentar conjugar bajo un solo vino esas dos mentalidades que ellos tienen. Bien, bueno, aquí tenemos algunas... Castillo de Sajazarra... Hay varias localizaciones, ¿no?, y varios lugares donde es muy reconocible La Rioja. Sí, claro. La Rioja se roda más tres semanas, o sea, se empieza a grabar un lunes 28 de septiembre, al viernes 16 de octubre del año 87, y los escenarios en Logroño hemos visto bodega franco-española, pero también la sociedad hípica deportiva militar, luego, por ejemplo, hemos visto Castillo de Sajazarra, pero Casa de la Reina, también las bodegas Paternina de Ollauri, bodegas Paternina de Aro, Torre Montalvo y la cooperativa de San Asensio, ¿no? Hay una serie de sitios en La Rioja de enclaves muy reconocibles, claro, por todos nosotros. Aquí, sin duda, aquí en Logroño, pues esto es más que reconocible, esa fachada, ¿no?, de... Claro, todo lo conocemos. ...del puente de hierro. Correcto. Pasando por Logroño, son algunos de los escenarios. ¿Cuándo se estrenó y cómo se trabajó la película? Pues se estrenó en el... año y medio después, un jueves 23 de febrero del 89, en el cine SAHOR, ¿no? Fue el pase o la sesión a beneficio de la Sociedad Nuevo Futuro, y se recaudaron tres millones de pesetas, ¿no?, en ese momento. Los actores que acudieron fueron sobre todo nacionales, ¿no?, a la presencia o la cabecera, o la cabeza de, sobre todo, de Tony, de Tony Svear, ¿no? Luego estuvo dos semanas, estuvo dos semanas en los cines SAHOR y Astoria, en cartelera, y ahí se pudo ver. Este es Estiguero Inge, por cierto, ya con 74 años de edad, para que no lo conozca. Y luego ya fue distribuida también por Manuel Salvador a cines ya, pues, de Madrid, cines de Barcelona, ¿no? Y luego, en el año 90, se consigue estrenar en una televisión de cable americano, que era un poco la pretensión inicial, ¿no?, para que la vieran y para poder, bueno, pues, hacer campaña allí, ¿no? Dicho todo esto, aunque has dicho varios lugares y varios sitios, realmente el gran público no conoce esta película. En español, me refiero sobre todo, ¿no? No, porque... No ha llegado, ¿no? Aparte que se hizo en inglés, no hubo una edición nunca de VHS en España, ni ahora lo ha habido de DVD, ¿no?, en ningún momento, con lo cual, claro, ha sido de más difícil acceso. Está claro que era, y el mismo Marcos Giza lo reconoció en su momento en prensa, un vehículo comercial, ¿no?, una estrategia comercial para distribuir en Estados Unidos. ¿Y esa estrategia comercial de abrir las puertas a la exportación en Estados Unidos, ¿funcionó de alguna manera? ¿Tú sabes alguna vez has dicho, oye, pues sí, funcionó, o no lo tenemos que haber hecho? Yo no tengo ni idea, realmente yo, claro, yo me olvido a comentar el cine porque realmente no conozco, claro, ¿no?, a nivel... No, claro, no, es algo que se me ocurre a mí. Sí, entiendo que si se hizo es porque se estudió antes el camino, ¿no?, a seguir y las posibilidades de venta. Este es, de hecho, un vino, el Sherry Orofino de Jerez y tal, que incluso, como anécdota os diré también, que creo que se lanzó al mercado incluso. Ah, llegó a lanzarse como marca. Sí, que tampoco puedes saber el recorrido, esto un día invitamos, si quieres, a alguien, ¿verdad?, de las bodegas Paternina, de Franco Española, y que nos cuente. Si nos acercamos y que nos lo cuente también, porque, oye, siempre te queda esa, ¿verdad?, esa duda y esa historia. Ves, ahí consiguen hacer el vino, el vino famoso. Claro, claro, estamos ya todos felices, ¿no?, de conseguir etiquetado y sale. Sí, sí, sí. Dentro de esta historia, ¿qué?, anécdotas y demás, me imagino que... Pues muchísimas, daos cuenta que son grandes actores, bueno, o grandes actores o son famosos actores, vamos a decirlo así, y tal, muy conocidos a nivel mundial, sobre todo, te digo, por teleseries, en ese momento, da la dinastía, vacaciones en el mar, hotel, bla, 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 en el reto. Las grandes, de las 60. Las grandes, claro. Entonces, por ejemplo, en la prensa del corazón sí le ha sido un seguimiento. Podéis encontrar, bueno, prensa, y tenemos, por ejemplo, aquí de La Rioja, pero también en Ola, en lecturas de la época, y Jane Balder, por ejemplo, ella decía, la actriz de Diana de V, decía que se gastaba las dietas de oro fino en llamadas telefónicas, siempre a su novio, ¿no?, quiero decir, se iba a casar en breve, y la mujer estaba todo el día al contacto, cuando descansaba, pues, en contacto, ¿no?, con su pareja, y el que le encantaba, veis, ahí está en Ola, por ejemplo, y le encantaba mucho pasear por Laurel, por ejemplo. Ah, ¿sí? Sí, Ted Walsh, por ejemplo, el de Enredo, uno de los protagonistas, estaba todo el día jugando a tenis, un fanático del tenis, y estaba todo el día jugando al tenis, o sea, quiero decir, se les montaba también eventos alrededor, o se les llevaba, ¿no?, a visitar, pues, o corridas de toros, hay un, el día 3 de octubre, en un momento, en un momento dado, se les organiza una cena en Bodegas Paterina, en Ollauri, y allí el jotero de Rincón de Soto, Antonio García, ameniza la velada, o sea, quiero decir, hay muchas cositas. O sea, que fueron ahí tres semanas, pero intensas, no solamente de rodaje, sino de eventos varios. Y como último detalle, ahí al fondo, en esa mesa, que es en esta escena que estamos viendo, pues hay un cameo del productor, del señor Marcos Eguizábal. Ah, de Marcos Eguizábal está ahí, a ver. Sí, está con una copa de vino en la mano, ahora ya lo veremos al fondo. Mirá, hay dos cameos en la película, también de chofer de Julia, de esta, mira, ahí el fondo está. Allí, ah, sí, sí. Él es Marcos Eguizábal, que se reservó dos pequeños cameitos en la película también. Ah, qué bueno. Que bueno, que hay que mirarlo también, un poco con detalle, ¿no?, para... Sí, 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 para enseguida. Pero es él y se reconoce, ¿eh?, se reconoce ahí, eso es. Sí, hace 25 años. Claro, sí, sí, por supuesto, es él, es él, vamos, que... Qué bueno, qué bueno. Que está claro. Oye, bueno, la verdad es que muy curiosa la historia de hoy, ¿eh? Oro fino, oro fino. Tenía yo ganas de que me hablaras. La verdad que es una aventura, una aventura interesante, muy valiente, muy arriesgada. Muchísimo. Muy arriesgada, que ellos a nivel, como se trataba de promocionar los vinos, ellos a ese nivel debieron ya inspeccionar o sondear ese mercado y ver la mejor manera de entrar. Claro, claro, claro. Entonces, quiero decir, ahí no hay nada más que decir, ¿no? Se basa en la apuesta, ¿no? Los grandes empresarios, pues, hacen grandes apuros estas, ¿no? Y ahí está luego como... Y las imágenes hoy las podemos tener gracias a los amigos de bodegas paterrina y bodegas francoespañolas, ¿no? Que nos han cedido amablemente estas imágenes. Las imágenes a poder tenerlas porque efectivamente, según dice Luis Alberto, es muy difícil de encontrar esta película oro fino para promocionar la Rioja, el vino español, un poco el vino español, el vino de Herce, el vino de Rioja, allá en Estados Unidos, ¿no? Correcto. Y ahora ya hay, ya se conoce bien, ya tenemos un mercado abierto. Ojalá hubiera más todavía, ¿no? Claro, no. Ojalá hubiera más, pero bueno, igual es momento de pensarse en grabar otras estas. Bueno, hombre, ha habido intentos de mover aquí largometrajes en relación al vino. Lo que ha dicho, bueno, ahora Gran Reserva, pues bueno, está tocando este tema y está tocando las mismas historias. Al fin y al cabo, ya ves, son dramas amorosos. Estos dramas, estos culebrones, por así llamarlos, de familias de pasta. Bueno, pues Curioso Oro Fino, quedaros con la historia. Si alguna vez alguien nos pregunta, oye, ¿qué película Oro Fino se rodó en Logroño? Y es muy reconocible, que a mí eso también me gusta. A ver, muy reconocible si vemos la película, los diferentes lugares y localizaciones de esta película. Bueno, pues Luis Alberto, que te vaya muy bien, ahora sí tienes que hacer cosas y demás, que te vaya muy bonito, que tengas suerte y que el miércoles que viene, último programa. Sí, ya hemos comentado, va a dar pena, ¿eh? Va a dar pena, la verdad que... Sí, no tanto miércoles y tanta historia. Pero bueno, el veranito lo pasaremos, ¿eh? También relajado y preparando nuevas aventuras, quién sabe. Siempre hay que preparar cosas, ¿eh? Hay que estar con el ralentí encendido, por si acaso hay que acelerar rápido. Muy bien. Luis Alberto, muchas gracias. A ti. Y nosotros cerramos aquí nuestro aula, porque la cosa continúa en el IME con quien andas. ¡Bien, bien! Y continúa...